A ver, una cosa es el feminismo y otra cosa es pasarse. Hola nenas, soy un aliado feminista. Yo ya me he deconstruido totalmente. Soy como vosotras. Yo me pensaba que ya lo sabía todo. Yo me decía, los machos no los controlo, a mí ya no me la cuelan. Mira prima, en esto del amor voy a crear escuela, lo estoy haciendo diferente. Todo moderno, de la nueva corriente, el que quiera conmigo va a ser deconstruyente. Todo revisadito, pa' hacerlo con el cuerpo, pa' hacerlo con la mente. Y le vi, compañera, yo le vi, se reconocía como tipo cis. Yo le dije privilegios, él me dijo sí. Y así caí, en sus brazos me rendí. Pero es que estaba en todas las manis, estaba en todos los foros. Ahora lo entiendo, hablaba mucho y hacía poco. Que me la has golao, que me la has golao, un feministo. Nos hemos organizado en todas las redes, en todos los sitios. Y tus agresiones tienen más de cien mil vistos. Que te la has creído, que te la has creído, feministo. Te ha salido mal el timo, se ha enterado todo Cristo. Y pobrecito, ahora nos regalas lágrimas de macho herido. Vienes a la mani, tienes camisetas. Has leído libro, me importa una mierda. Si en lo privado todo eso, ¿dónde queda? No sabes poner ni una lavadora prenda. ¿Y qué me dices de tus amigos? Cánticos machistas cada domingo. Tanto postureo y no puedes corregirlo. No vaya a ser que digan que no eres tan machito. Y luego sin pudor, pasa a la revista. Tratas a mis amigas como malas feministas. Pa' hablar de mis colegas, mejor lávate la boca. Por ponerte pero seguro me llaman loca. Y yo que tú, mi día con cuidado. Si rajas más de mí, ellas se ponen de mi lado. La competición hace tiempo superamos. La sororidad es el que hay mal que juzgamos. Y no, no nos la vuelan más, feministo. Tu nombre va a rular, pa' de algo que no eres. Y eso está muy feo, más de una de nosotras te trató de compañero. Te aprendiste el discurso, lo has usado de trofeo. Ahora llora tu ego, no te esperabas que se te acabara el juego. Si es que tú solito te has quemado por jugar con fuego. En la lucha feminista, ellos no son el sujeto político. Sino el sujeto opresor. Que el sujeto político de la lucha feminista somos nosotras y nosotres. Y que para que les consideremos aliados, lo primero que tienen que hacer es mirarse sus privilegios. Que me la ha colado, que me la ha colado un feministo. Nos hemos organizado en todas las redes, en todos los sitios. Y tus agresiones tienen más de 100.000 listos. Que te la has creído, que te la has creído, feministo. Te ha salido mal el timo, se ha enterado todo Cristo. Y pobrecito, ahora nos regalas lágrimas de macho herido. Que me la ha colado, que me la ha colado un feministo. Nos hemos organizado en todas las redes, en todos los sitios. Y tus agresiones tienen más de 100.000 listos. Que te la has creído, que te la has creído, feministo. Te ha salido mal el timo, se ha enterado todo Cristo. Y pobrecito, ahora nos regalas lágrimas de macho herido.